En esta historia conocemos a Dong Wook, un joven que constantemente sufre de insomnio, y esto empeora cuando empieza a llover. Asimismo conocemos a Lee Do Hyun, un joven que es amante del baloncesto, pero estas dos personas se conocerán, lo averiguaremos. Comencemos con la intro. Tu mirada no me engañará más, tus besos ya nos averiguar. Lee Do Hyun es el capitán de baloncesto, y uno de los integrantes de su equipo se ha lesionado, siendo una pieza fundamental para el próximo torneo que viene. Kim Hie In, también integrante del equipo, se propone a buscar esta nueva personita. Dong Woo regresa a la universidad después de un periodo de tiempo, y aunque sus amigos quieren que se unan a una fiesta, él los rechaza totalmente, porque ni siquiera los considera sus amigos. Y todos nos damos con la sorpresa de que Kim Hie In conoce a Dong Wook y le propone pertenecer al equipo de baloncesto, pero que creen manas, él también los rechaza. Lee Do Hyun había repetido un curso y lo estaba llevando por segunda vez, ni el profe lo toma en serio. Asimismo, Kim Hie In se ha prendido como pulguita, insistiendo y tratando de convencer a Do Wook que pertenezca a tal equipo. Ella menciona que al capitán del equipo lo consideran como un perro o un cachorro en aquel deporte. Dong Wook solamente se sorprende por aquella información, pero pues esto lo había escuchado Lee Do Hyun. Dong Wook intenta descansar un poco en la biblioteca, pero cree reconocer a una persona, aunque intenta buscarla no la encuentra. Y aparece a Kim Hie In, refiriendo de que el capitán los había escuchado a ambos, hablar de que era un perrito, así que debería también pedirle disculpas, por lo que lo lleva al entrenamiento. Ahí no damos cuenta de que ambos se conocen, pero tal vez no de la mejor manera. Cuando estaban en el colegio, Dong Wook ingresa a un almacén donde encuentra a Lee Do Hyun. Inesperadamente le da ganas de dormir, por lo que se recuesta junto a él. Dong Wook intenta demostrar sus habilidades en aquel deporte, y aunque al principio está ganando, el que gana el juego es Lee Do Hyun, pero al demostrar un gran talento deciden aceptar a Dong Wook al equipo. A Lee Do Hyun no le agradece idea, hasta uno de sus amigos, Jang Seon Yoo, se da cuenta de esto. Pero todo se da por el bien del equipo. Empiezan los entrenamientos, y cada vez que Dong Wook está cerca a Lee Do Hyun, entra en una calma que quiere dormir. Todo iba bien, Manas, hasta que Dong Wook decide abrir la boca. Menciona que el baloncesto no es su prioridad, y no le importa ganar o perder. Lastimando a Lee Do Hyun, a su vez, Dong Wook refiere de que él apuntará 21 puntos en aquel partido. Y si logra hacerlo, Lee Do Hyun tiene que cumplirle un deseo. La paciencia que tiene Lee Do Hyun, porque en sus ojos ya lo estaba madreando. Dong Wook recuerda que en el pasado le preguntó a Lee Do Hyun por qué habían dormido juntos, pero este trató de cambiar de conversación para que lo invite a jugar baloncesto. Desde el inicio se llevaron súper bien, hasta inclusive se sentían cómodos juntos. Al comenzar el primer tiempo del partido, pues las cosas no estaban yendo tan bien que digamos. El otro equipo estaba sacando ventaja. Al descansar un rato, Dong Wook le refiere a Lee Do Hyun, que cuando lo bloqueen, intenté mirarle a los ojos. Espera, esta escena se me hace familiar. ¡Loa! ¡Alto! ¡Mírame! ¡Loa! ¡Mírame! Pero lo mejor llega en el segundo tiempo. Lee Do Hyun tiene más confianza y Dong Wook logra acertar varios tiros, haciendo más de 21 puntos. Y accidentalmente termina lesionándose el pie. Y bueno, el grupo ganó y Dong Wook también, porque ahora le tienen que cumplir un deseo. Todos los compañeros de baloncesto van a celebrar. La copa era suya. Y aunque cada uno maneja personalidades diferentes, todos son un gran complemento. Dong Wook se acerca a Lee Do Hyun y le pregunta sobre aquel deseo. Quiere que Lee Do Hyun viva con él, tomándolo desprevenido. Pero el no saber cómo reaccionar, simplemente le menciona que lo considerará. Cuando estaban en el colegio, Lee Do Hyun se lastimó la rodilla. Y Dong Wook estaba en la enfermería tratando de dormir. En ese momento al verlo, trata de curar sus heridas. Y aunque Lee Do Hyun le quiere preguntar algo, Dong Wook evita que lo haga. Aunque ganaron el torneo, el equipo sigue practicando. Y de terco Dong Wook, aunque está lesionado, quiere ir a las prácticas. Hasta le terminan golpeando en su cabeza. Pero él prefiere proteger su pierna. Sí, ni yo entendí. Empieza a llover y Lee Do Hyun termina cuidando a Dong Wook. Porque este niño es terco, no quiere llevar ni paraguas. Últimamente Dong Wook ha estado muy feliz al estar cerca a Lee Do Hyun. Con el tema de su insomnio, se ha percatado de que en el pasado y ahora Lee Do Hyun es el único que puede ayudarlo a dormir. Dong Wook quiere una respuesta rápida para saber cuándo se va a mudar a la casa de Lee Do Hyun, dejándolo atónito. Mientras Lee Do Hyun intentaba jugar un rato baloncesto, recuerda que cuando estaban en el colegio, Dong Wook había dejado de ir a clases. Y cuando lo encuentra, quiere saber el por qué. Tal vez Dong Wook le quería decir algo, pero no. Dong Wook es muy tajante en su respuesta. Le menciona que se cambiara de escuela y que dejen de ser amigos. Al escuchar todo esto, Lee Do Hyun lo considera un bastardo. Según Jung ve que últimamente Lee Do Hyun está muy pensativo, pero como solucionan esto jugando baloncesto. Cuando Lee Do Hyun estaba regresando a casa, encuentra Dong Wook con sus cosas. Le había dado de plazo un día para que lo pensara, pero ya pasó un minuto del siguiente día. Por ende, es hora de la mudación. Ni para poner excusa, Dong Wook estaba lesionado y necesitaba que alguien lo cuidara. Y ahí nos enteramos que Dong Wook le gustaba tomar fotografías en el colegio. Y hasta ahora sigue conservando aquellas fotografías. Al ingresar a casa, Lee Do Hyun le pone una regla. Que simplemente duerme en el sofá. El dormir en su habitación. Solo una simple regla. Pero Dong Wook, que tengo calor, que me duele el pie, que porque respiras, no deja descansar a Lee Do Hyun. Y en ese momento se va la luz. Dong Wook le pregunta a Lee Do Hyun si lo odia. Este afirma inmediatamente. Pero es un odio sin razón. Dong Wook no lo odia. Pero quiere saber el por qué. Cuando Lee Do Hyun estaba a punto de responder, llega la luz. No hambre que Dong Wook se mete a su habitación, ya que no puede dormir, así que termina descansando junto a él. Al siguiente día toman desayuno y accidentalmente Lee Do Hyun termina golpeando la cabeza a Dong Wook. Pobre niño, no aprende. Pero empiezan a pasar muchos momentos juntos, haciendo compras de la casa. Y sintiéndose ambos muy cómodos. Lee Do Hyun encuentra la libreta de Dong Wook, donde apuntaba los días que tenía insomnio. Pero también encuentra una palabra clave. Que Lee Do Hyun era su somnífero. En algunas clases que tuvo en la universidad recuerda que el insomnio se daba por dos opciones. Mental o física. Y se podía curar de distintas maneras. Uno de ellos, el olor. El otro, sentirse cómodos con una persona muy cercana. Hasta poder encontrar tranquilidad. Y cuando habían estado en el colegio, Lee Do Hyun intentó retirar un poco de polvo del cabello de Dong Wook. Y al no soportar la cercanía, terminó besando a Lee Do Hyun. Dong Wook espera en la parada de bus a Lee Do Hyun. Y le propone que vayan a cenar el siguiente día. Este acepta. Dong Wook le quiere comprar unas zapatillas de baloncesto a Lee Do Hyun. Y Lee Do Hyun está rechazando algunos planes porque sabe que se encontrará con Dong Wook. Pero en pleno camino se cruza con su amiga. Y esta le menciona que últimamente ve a Dong Wook todo emocionado y feliz. Le parece sospechoso. Ya que siempre ha sufrido de insomnio. Hasta había dejado la escuela un tiempo por aquella enfermedad. Solo sabe que Dong Wook está muy desesperado por dormir que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Por lo que Lee Do Hyun recuerda el cuaderno que tenía apuntado Dong Wook. Dong Wook lo espera en el restaurante por muchas horas. Pero Lee Do Hyun nunca va. Y se entera que estaba jugando baloncesto. Les pide una explicación por qué no fue aquel restaurante. Lee Do Hyun está totalmente encabronado. Pues en el pasado había hecho casi lo mismo con él. Simplemente lo usó. Y esta vez no fue la excepción. No quiere escuchar ninguna excusa. Solamente quiere que se vaya de su departamento. Ya que en el pasado también había escuchado por boca de Dong Wook. Que solamente él se quería acosar con Lee Do Hyun. Malinterpretando tal vez el contexto. Aunque Dong Wook intenta arreglar las cosas. Todo se le escapa de sus manos. Y Lee Do Hyun termina bebiendo con sus amigos. Ahí nos enteramos que Seon Yoo estaba enamorado de Lee Do Hyun. Bueno, hay que tomarlo como sorpresa. Dong Wook intenta buscar a Lee Do Hyun. Lee Do Hyun nunca lo encuentra en la universidad. Ni siquiera llega a casa. Al final gracias a la ayuda de Seon Yoo. Logró ubicarlo. Lee Do Hyun no lo quiere escuchar. Solamente quiere que se vaya de su departamento. En ese momento Dong Wook se arma de valor. Y le pide disculpas. Disculpas por haber huido en el pasado. Ya que se había enamorado de Lee Do Hyun. Pero no supo afrontar sus sentimientos. Por lo que solamente había elegido huir. Al volverlo a ver. No quiso cometer el mismo error de antes. Pero volvió a lastimarlo. Le ha gustado Lee Do Hyun desde la primera vez que lo vio. A lo que Lee Do Hyun lo caía con un beso. Hoy ganamos manos. Y desde ese momento empiezan una bonita relación. Lee Do Hyun ayuda a Dong Wook a regular su sueño. Pasando más y más tiempo juntos. Al final todos terminan jugando. Y Seon Yoon también conoce a una persona. Aunque no nos muestran su cara. Al final Dong Wook recopila todas las fotografías. Que había tomado durante todos estos 5 años. Y los coloca en un sobre. Denominando a esto a Breeze of Love. Y así termina esta historia. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Bye bye. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. ¡Gracias!